Hoy te enseño qué pasaría si Gohan despertara su verdadero potencial en la pelea contra Golden Freezer, un acontecimiento que llamaría la atención hasta de dioses de otros universos. En esta historia de Dragon Ball Sparking Zero, Gohan es lo suficientemente poderoso como para derrotar a las tropas de Freezer, además de enfrentarse a él en su primera forma. Todo esto sin utilizar la forma de Super Saiyajin. Además, en pleno combate contra Freezer, este reconoce el poder de Son Gohan y decide transformarse en su forma final. Aquí es donde comienza una batalla entre Gohan Super Saiyan 2 y la forma final de Freezer, un duelo bastante interesante donde Freezer intenta burlarse de Gohan constantemente. Aún así, no tiene suficiente poder como para derrotar a nuestro querido Saiyajin, e intenta hacer una de sus jugadas sucias disparando un rayo apicólogo Tenitrunks. Por suerte, Gohan no se fía de él y consigue evadirlo antes de que las alcance. Además, con un gran enfado encima, se transforma en su forma definitiva. Pero por supuesto, esto no se podía quedar ahí. Freezer decide transformarse por primera vez en su forma Golden, comenzando ahí una épica batalla que debatirá el destino del planeta Tierra. Lo sorprendente aquí es que Gohan ve los movimientos de Freezer muy lentos. Además, le pide que se rinda y se marche del planeta Tierra. Pero por supuesto, el orgulloso emperador lo rechaza sin dudar y le contesta que prefiere morir antes de rendirse ante el hijo de su peor enemigo. Es aquí donde termina la vida de Freezer. Además, comienzan los cambios radicales en la vida de Son Gohan. Y es que le pide a Piccolo que lo entrene de nuevo. Por supuesto, este le contesta afirmativamente y con una sonrisa en la cara, diciéndole que le preparará un régimen especial. Pasado un poco el tiempo, Son Goku informa a Son Gohan de que se va a celebrar un torneo contra el Universo 6. Y sin dudarlo, decide unirse al equipo ya que será una gran ocasión para perfeccionar sus habilidades. Es en el torneo cuando a Son Gohan le toca luchar contra el poderoso Hit y su combate llama la atención de todos los universos. Haciendo que hasta Vegeta le dé la enhorabuena por haber aumentado tanto su maldito poder. Un día como otro cualquiera, mientras Son Gohan ayudaba a Goten y a Trunks a entrenar, aparece de repente una máquina del tiempo. En su interior se encuentra Trunks del futuro, inconsciente y herido. Para colmo, cuando Trunks se despierta, ataca repentinamente a Son Gohan, que estaba junto a él bastante preocupado. Trunks entra en razón al oír las palabras de su amigo. Justo cuando Gohan intenta pedirle una explicación de lo ocurrido, el cielo se escurece y ocurre algo extraño cerca de la ciudad. Por supuesto, nuestros queridos héroes salen hacia allí sin dudarlo. Y es aquí donde aparece el gran rival de esta saga Sparaking, Black pero Black Gohan. Es aquí donde comienza una batalla increíble en la ciudad, muy similar a lo que vimos en Dragon Ball Super, pero esta vez en cuerpos diferentes. En mitad del combate, el espacio-tiempo que trajo a Black lo devuelve de nuevo al futuro. Después de eso, Son Goku, que está entrenándose con Bills, recibe un mensaje de Bulma y regresa a casa. Trunks le cuenta la historia de su universo, que corre peligro y está a punto de desaparecer a manos de Gohan Black. Cuando nuestros protagonistas estaban hablando de la aparición de Black, Whis dice que lleva un anillo que le resulta familiar y puede que tenga relación con el aprendiz de Kaioshin del universo 10. Por supuesto, este aprendiz es Zamas y Gohan tiene un encuentro con él para comprobar si guarda alguna relación con este nuevo enemigo llamado Black. Pero no encuentran ninguna prueba de que Zamas sea realmente Black. Así que deciden ir de vuelta al futuro, esta vez acompañando a Trunks, Goku, Vegeta y Gohan. Al ver la ciudad, Gohan se queda sin palabras y se encuentran con Black y Zamas. Aquí empezará el combate con Zamas, donde tendrán una conversación de su plan Cero Humanos. Y donde también le desvela que su cuerpo es inmortal. Un reto que en este momento Gohan no puede superar. Viendo esto, Trunks decide distraer a Zamas mientras Gohan y el resto vuelven al pasado, para desarrollar un plan que pueda derrotar a este mal. El equipo no logra descubrir la identidad de Black, pero Zamas intenta asesinar a su maestro y Bills lo destruye. Aunque nuestro querido dios destructor afirma que el Zamas de la dimensión de Trunks ha desaparecido, Son Gohan sigue preocupado. Y con el fin de prepararse para lo peor, va a ver a Piccolo y le pregunta cómo se lucha contra un rival cuyo cuerpo es inmortal. Y es aquí donde nuestro Namekiano de confianza le enseña la onda de contención maligna para poder sellar así a Zamas. Por supuesto, al volver al futuro, Black y Zamas siguen vivos. Aquí es donde comienza un combate espectacular, donde Gohan pelea con su forma definitiva y Black consigue una muy parecida, pero usando energía divina. Durante el combate, tendrán una conversación de lo arrogante que fue Gohan presumiendo de su combate contra el Universo 6. Por supuesto, todo esto está en la cabeza de Zamas y de Black, que se consideran superiores a la raza de monos llamadas Saiyajines. Al acabar este encuentro, Zamas y Black decidirán usar los Potala para la fusión. Y aquí es donde llega una de las frases que más me gustan de este personaje. Veneradme, adoradme, yo, el más sublime y hermoso, el invencible, el todopoderoso y el divino. Alabado sea Zamas. Si es que el tío se quiere mucho, la verdad. En un ataque desesperado, Trunks, Goku, Gohan y Vegeta intentan arrinconar a Zamas, pero con un simple ataque los derrota. Gohan casi pierde el control e intenta atacarlo solo, pero entra en razón y ve que Trunks y Vegeta están heridos. Así que decide llevarlos a un escondite donde les da a cada uno una semilla Senzu. Goku y Gohan vuelven a pelear contra el Zamas fusionado. Un combate en el que podremos escuchar frases como Un miserable humano no es digno del poder divino. Y que termina con una increíble Kamehameha padre e hijo. Zamas, al tener una parte mortal y otra inmortal, recibe un daño considerable. Aquí es donde Goku deja el combate, diciendo una frase espectacular como es No, yo paso, remata tú el combate. Y es donde comienza el último encuentro entre Zamas, Gohan y Trunks. Donde podremos escuchar perlas como Desgraciados, acabaré con todos vosotros, como os atrevéis, a desafiar al dios más poderoso de la historia. Cuando lo derrotemos, tendremos una bonita combinación de Masekons de Gohan y Trunks. Aparecerá Goku y les dará la vasija, donde nuestro querido protagonista, con una bonita dedicatoria a Piccolo, sellará a Zamas con el Mafuba. Aquí es donde termina la saga alternativa El Guerrero Más Fuerte. Espero que te haya entretenido, déjame un like, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en próximas sagas alternativas de Dragon Ball Sparking Zero. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Qu eres la que te��. Quo eres el months de la historia, como el personally produce el amor, dB Im el reparo. ¿Qué te ponemos en el mundo? Es el momento en las ενómicas, ¿puedes quedarte con una fuerza en el tiempo? ¡Sí! ¡Muchas! ¡iseigaste! Si, tenemos que ser救ado el mundo del futuro. ¡Sí! ¡Inclusión de mis manos! ¡Muchas, Trunks! ¿Cómo hay que vivir aquí? ¿Estamos viviendo aquí? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?